Un ataque con un avión no tripulado ruso en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, mató a dos personas e hirió a doce. En el día de hoy, por la mañana, esto lo dijeron las autoridades regionales en un comunicado. Doce edificios de apartamentos, cinco residencias privadas, una tienda y tres automóviles resultaron dañados después de que tres drones atacaran la ciudad. El Servicio de Emergencias de Ucrania y la Policía Nacional publicaron videos que muestran a los socorristas trabajando en el lugar donde se encontraron los edificios dañados y los autos destruidos. También se pudo confirmar la ubicación a partir de las fachadas de los edificios y el trazado de las calles, la señalización y los árboles que coinciden con las imágenes satelitales. No se pudo verificar la fecha. Rusia ha bombardeado la región y la infraestructura crítica con ataques letales durante las últimas semanas. También, el martes pasado, un ataque con drones contra la pequeña ciudad de Kluquip en la región mató 12 personas, incluido un niño. El domingo por la tarde, otro ataque con misiles en Sumi mató a 11 personas e hirió a otras 89, además de dejar sin electricidad al centro administrativo de la región. El domingo por la tarde, otro ataque con misiles en Sumi mató a 11 personas,